asentadas fuera de la región. Tras la renuncia de don Juan Carlos Ruiz López, quien fue designado en su día en representación del Grupo Parlamentario Popular para formar parte del Consejo Asesor de las Comunidades Murcianas Asentadas Fuera de la Región, y correspondiéndole al Grupo Parlamentario Popular proponer el miembro que debe cubrir la vacante, esta presidencia da cuenta del escrito 8.15.411 presentado por el referido grupo, en el que se propone a tal efecto a doña María Asunción Tebrián Salvat, del que dará lectura a la secretaria primera de la Cámara. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 8.15.411. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.1b de la Ley 9.1986, de 9 de diciembre, de reconocimiento de las comunidades murcianas asentadas fuera de la región, propone como miembro a doña María Asunción Tebrián Salvat. Muchas gracias. Las reglas aplicables a la votación se dan las contenidas en el artículo 108.1d del reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, aquella debe ser secreta y mediante papeletas. Cada diputado escribirá en la papeleta el nombre de la candidata propuesta o dejará la misma en blanco, siendo esta depositada en la urna colocada al efecto. La secretaria primera hará el llamamiento. Abelán Martínez, Francisco. Aguilino Artero, Ana María. Bernal Roldán, Juan. Cabrera Sánchez, María Francisca. Cano Molina, Jesús. Cebrián Salvat, María Asunción. Clavero Mira, Ester. García Retegui, Begoña. Gómez López, Patricio. Gómez Sánchez, María Dolores. González López, Severa. González Romero, Inmaculada. Guijarro Martínezana. Guillamón Álvarez, Juan. Iborra Ibáñez, José. Jiménez Hernández, Alicia. López Pagán, Joaquín. Luengo Gallego, José Miguel. Maestro Carbonell, Vicente. Marín Torres, Maya Teresa. Martínez Bernal, Antonio. Martínez Muñoz, Víctor Manuel. Manuel Morales Hernández, Gregorio. Moreno Pérez, María del Carmen. Muñoz Pedreño, Laura. Navarro Gavilán, Alfonso. Navarro Jiménez, Jesús. Oñate Marín, Francisco Javier. Pujante Dickman, José Antonio. Ruiz Vivo, José Antonio. Sánchez Castañol, Conesa, Juan Antonio. Segado Martínez, Domingo José. Soler Celdrán, María Dolores. Soler Miras, Manuel. Tomás Olivares, Violante. Consejo de Gobierno. Lorenzo Gavarrón, Catalina. Sánchez López, Pedro Antonio. Luis López, Juan Carlos. Garre López, Alberto. Mesa de la Cámara. Rosique Rodríguez, Teresa. Fernández Delgado y Zerdama, Iavelén. Balibrea Aguado, Vicente. Navarrete Montoya, Agustín. Celdrán, Vidal, Francisco. Pero bueno, el Soler Miras acaba de entrar. O sea, es que no está. No está listo. La Belén. Gracias. 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 Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 35. Votos válidos, 35. Votos nulos, ninguno. Votos en blanco, ninguno. Votos… Votos en blanco, 11. Votos en blanco, 11, señorías. Me corrige el vicepresidente. Efectivamente. Y votos nulos, ninguno. Votos en blanco, 11. Votos a favor de doña María Asunción Cebrián Salvat, 24. Queda designada como miembro del consejo asesor de las comunidades murcieras asentadas fuera de la región, con arreglo al resultado de la votación doña María Asunción Cebrián Salvat. Siguiente punto del orden del día. Salvat. Salvat. Salvat.